Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot TK y hoy nos toca uno de los mazos que más me pedís siempre y que más veces hemos jugado aquí en el canal y es el mazo de ángeles. ¿Cómo ha cambiado el mazo de ángeles con la salida de M20? Pues sí, ha cambiado, ha cambiado bastante y para bien, ¿vale? Ya hay una carta de ángel que salió en la Guerra de la Chispa que va muy bien en este mazo, pero es que en M20 han salido varias cartas que van súper bien con este mazo. Vamos a hacer como siempre un pequeño detect de la baraja, os dejo en la descripción del vídeo el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena y podéis probarla. Y hay gente que la está jugando incluso en Ranked este mazo, yo la he probado un poquito en Ranked y me han partido bastante la cara. Seguramente quien la probó en Ranked fue antes de que se posesen tan de moda los mazos de Escape Shift, el metajuego ha cambiado bastante y ahora mismo yo no jugaría en Ranked esta baraja de ángeles, pero como siempre, para divertirse, pasar el rato, jugar algo distinto, algo tribal, perfecta. Y además así jugamos ángeles. A ver, hay dos versiones, la he estado probando con Negro y Boros, y con Negro no funcionaba nada. La verdad es que esta versión Boros funcionaba bastante mejor que la versión con Negro actualmente, en el actual metajuego. Así que vamos con la versión Boros, os comento un poquito lo que lleva y el porqué. Y vais a ver ciertas similitudes, lógicamente, con la baraja de Pluma, la Redimida, porque uno de los ángeles que llevamos es Pluma, la Redimida. Pero no es una baraja de Pluma, es una baraja de Ángeles, lo vamos a ver a continuación. Vale, ya hablando de la Pluma. Si llevas cuatro copias de Pluma, ¿qué haces? Pues aprovechas y llevas los hechizos sinérgicos con Pluma, es decir, los instantáneos que hacen cosas útiles. Por ejemplo, este que hace daño a criaturas, a modo Removal, y la voluntad de los dioses que protege a tus criaturas. Les da protección contra un color a tu elección y además adivinas uno. Solamente llevamos estos hechizos de la versión instantánea que tengan sinergia con Pluma, pero son suficientes. Así que esta es la parte de Pluma del mazo, todo lo demás ya está orientado al resto de Ángeles, ¿de acuerdo? Pero, como ya sabéis, aquí en el canal hemos jugado varios mazos de Pluma, los hemos probado bastante, y es una criatura muy buena. Y claro, si llevas Pluma, primero es que Pluma es Ángel, ¿vale? Segundo por tres, es un 3-4, vuela, o sea, yo creo que pasa el corte de criatura buena. Entonces, solamente por sus estadísticas y ser un Ángel, ya entra en el mazo. Y es que además esa habilidad de poder recuperar instantáneos que has jugado durante este turno, al final del turno, es que lo hace muy bestia, ¿no? Vale, ¿qué llevamos a continuación? Bueno, llevamos una copia random de Fuente de la Renovación. ¿Por qué? Porque es un mazo de ganar vidas en cierto sentido. Y no estorba tanto, llevas solamente una copia. Y además, es una carta que cuando quieras, la sacrificas, robas carta, ¿vale? No estorba tanto, así que merece la pena y es un coste 1. Es el único coste 1 que llevamos que podemos jugar de primer turno, así que, bueno, no hace tanto daño. Coste 2. Y aquí empieza la aportación de M20, porque Pluma es la aportación que nos hizo la grada de la chispa. Y M20 nos ha aportado, entre otras cosas, la prelada de las alas, que es la única criatura del mazo que no es ángel, pero que tiene una gran sinergia con los ángeles. Siempre que entra un ángel en el juego, ganas 4 vidas. Siempre que muere un ángel, pones un token 1 volador de espíritu. O sea, es decir, es una criatura que tiene dos habilidades muy buenas relacionadas con ángeles. Y es un 1-4. Contra mazos agresivos, dices, pum, mi 1-4. Toma, mira cómo te bloqueo, mira cómo te bloqueo. Entonces no está tan mal, ¿vale? Está bien. Y, bueno, ahora lo vamos a ver. De hecho, tiene sinergia, mucha sinergia, con el ángel de la vitalidad. Ángel de vitalidad, perdón. Que por 3 es un 2-2 vuela, caca, pero es ángel. Pero, siempre que ganes vidas, ganas una vida extra. Entonces, si haces de segundo turno prelada de las alas y de tercer turno el ángel de la vitalidad, subes a 25 vidas y este bicho con 25 vidas gana más 2 más 2. Es un 4-4 vuela por 3. Entonces ahí está el combo, ¿vale? Si te sale este combo, genial. Lo más probable es que no te salga o que te maten alguno de los dos bichos o te le han quitado alguna vida, ¿vale? Pero bueno, si sale el combo, genial. Tienes de segundo turno un 1-4 y de tercer turno un 4-4 vuela. Ahí está guay, eso nos haría muy potente. ¿Vale? Por lo demás, el ángel de vitalidad es malo porque la mayoría de partidas no vas a tener nunca 25 vidas o más. Pero si te sale el combete, te ríes. De coste 3, ángel resplandeciente, que es una carta mucho mejor que el ángel de vitalidad. Pero, 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 fijaos en una pequeña cuestión. Fijaos en las combinaciones. Entonces, el ángel resplandeciente, si ganas 5 vidas, pones un token 4-4 vuela vigilancia de ángel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que combinado con prelada de las alas, ángel de vitalidad, puedes ganar 5 vidas el turno que juegas este ángel automáticamente. Nada más, nada más jugarlo. La fuente de la renovación también ayuda a ese tipo de cosas. Así que, pensad una cosa, que este mazo es más factible que gane esas 5 vidas por el ángel de vitalidad, la prelada de las alas, la fuente de la renovación. Así que es más fácil poner tokens con el ángel resplandeciente. Ya de por sí esta carta es muy buena en el mazo y siempre la jugaría, pero se hace un poquito mejor en esta versión. Más costes 3. Está guay que esta versión de ángeles no lleve solamente ángeles de coste 4 y 5, sino que lleva ángeles que entran pronto. Pronto, tercer turno, pero algo es algo, ¿no? Pluma, que ya la hemos comentado, ¿no? Y también llevamos un par de copias de vital de los ancestros. Es una carta muy lenta, pero este mazo es lento, así que se la puede permitir. Dopa a tus ángeles y además a partir de avanzada te permite buscar más ángeles, así que está bastante bien. De removal, de defensa, llevamos 2 copias de no ofrejo consumado, ¿vale? Y también 4 copias de reclusión de Ixalan contra cualquier tipo de permanente. Ya sabéis que, bueno, no ofrejo consumado es una carta un poco olvidada, se ha jugado poco últimamente. Pero ¿sabéis contra qué baraja es especialmente buena? Contra Escape Shift. Contra Escape Shift es bastante buena y puede ser un poco nuestra baza contra esa baraja si no tiene el Teferi en juego. La revolución de Ixalan vale contra todo, así que ninguna pega. Perfecto. De hecho, contra muchos mazos es muy buena. Los mazos que no pueden quitarse en el medio dicen, ahí va, tengo 2 copias más en mano. Vale, un par de copias de Aurelia, uno de los ángeles de coste 4. Aurelia es bastante buena cuando te pones en modo agro, sea combinado con lo que sea. Y otras 2 copias de Lira. Lo mismo contra mazos de criaturas es bestial, esas 5 vidas que ganas. Bueno, le da más 1, más 1 y bien clubitar al resto de ángeles, ojo. Entonces, contra mazos de criaturas, si ya tenías algún ángel en mesa y juegas una Lira, es que es Game Over para ellos prácticamente, ¿no? Sobre todo contra monorrojas de Ries. Y luego el pack de tierras típico, ninguna pega, nada, nada, no es reseñable. Luego, bueno, un par de templos del triunfo para poder adivinar y buscar un poquito más en nuestro mazo. Así que nada, un mazo de ángeles, otro más al canal, en este caso orientado a pluma, pero con las cartas nuevas de M20, que por cierto, pues eso, son básicamente la prelada de las alas y el ángel de la vitalidad, ¿no? Lo demás ya son cartas que ya teníamos, ya conocíamos, aunque la guerra de la chispa también nos apartó la pluma, nos aportó la pluma a la redimida. Ah, por cierto, la voluntad de los dioses, que también es de M20. Una baraja muy chula. Vamos a ver si conseguimos ganar alguna. Porque tal como ha cambiado el metajuego, ahora no tenemos la baraja de ángeles. Me ven a saltar y debe estar arriba. Ah, está aquí. Angels. Vamos a por ellos. Una baraja muy chula, muy divertida, me encanta tener mazos de ángeles. Y siempre en el canal, históricamente, las barajas con más éxito han sido siempre las de ángeles. Las que más han gustado, las que más visualizaciones han tenido y ese tipo de cosas. Las de ángeles siempre han tenido mucho tirón. Venga, va. No es la mejor baraja del mundo, pero nos la podemos quedar. Es que el problema del mazo, y le he estado dando vueltas, y es que no tiene una solución clara, ¿eh? El problema del mazo es que no tiene costes 1 y 2, prácticamente. El oponente sale rápido, lo cual son malas, muy malas noticias para nosotros. Y este tío ha salido un turno tarde. Ah, Dios, si le hubiésemos robado el turno anterior, ¿cómo habría cambiado esta partida? En cualquier caso, si tenemos suerte y no lo mata, puede que tengamos un buen bloqueador. Vamos, lo más probable es que lo mates una baraja roja negra, es una Rack 2, llevará chispas, llevará removal directo, llevará de todo, ¿no? Tenemos que bloquear, o sea, no podemos andar aquí... O sí podemos andar... Jugando en torno a eso. Es que este bicho es un peligro. Me la voy a jugar. Vamos a dejarlo crecer. Eso sí, me gustaría robar alguna tierra más, ¿eh? Al menos la cuarta. No ha habido suerte, pero esto nos da 5 vidillas. Es posible que muera, pero ojo, son 5 vidas y nos deja un token. Y el token ya sí que lo puedo usar para bloquear ya sin miedo, ¿no? Efectivamente, nos la mata, pero deja el token. Y ahora ya tenemos dos bloqueadores. ¿No voy a atacar? ¿No tenemos prisa por atacar? Lo que sí tenemos prisa es por robar tierras, eso sí que es cierto. Una tierra adicional para haber obtenido la voluntad de los dioses a mano. ¡Guau! Y va a Chandras. Caballero de la noche, vale. Tierra, dame tierra, por favor. ¡Ojo! ¡Qué pena que nos haya matado el ángel anterior! No vamos a atacar. Como decía antes, vamos a guardar los bloqueadores de momento. Tierra y ganamos. Solo necesitamos una tierra para tirarle una represión de Xana a esta Chandra. ¡Joder! El Fenix también es molesto en este mazo. Decide atacar. Le queda un man enderezado para el choque. Así que vamos a hacer el bloqueo inteligente. ¡Joder! ¡Joder! Ya es mala suerte, ¿eh? No nos llega ni para esto. A ver, podemos jugar la fuente de la renovación y jugar la baza de los tokens. Vamos a hacerlo. Sé que es una caca de jugada, necesitamos la cuarta tierra. Pues qué pena, porque yo creo que con esta cuarta tierra la cosa podría haber sido distinta. Vamos a jugar la voluntad de los dioses, protegiendo, yo que sé, al ángel que corresponda. Y si tenemos suerte y ganamos otras cuatro vidas el siguiente turno y ponemos token, a lo mejor esto podemos darle la vuelta. Vamos a hacer aquí el chumblock. Y le damos a la protección contra rojo antes de que juegue nada. O contra negro. Contra negro mejor. La cuarta tierra. Vale, ahí viene. Vale, ha colado, así que no recibe daños. Cuatro, o sea, como es un mazo de ganar vidas, perder cuatro vidas ahora mismo. ¡Madre mía! No me la esperaba, pero no importa. Ojo, la chandra esta tiene siete. Tenemos que quitarnos la del medio. Ahora. Bueno, podemos, podemos. De hecho, vamos a hacerle un ataquecito de uno de daño, yo creo. Es que jugar esto quizás sea incluso mejor. Porque habremos ganado una vida con esto, más cuatro de esto, cinco vidas, ponemos un token 4-4 y a partir de ahí podemos empezar a darle la vuelta a la partida. O esperamos un turno más. Es que si nos mata en la perla de las alas. Que no está fácil. Vamos a hacer lo siguiente, a ver si funciona. A ver si nos sale bien la jugada. Jugamos esto. Atacamos con uno a esto y con otro a este. Lo digo porque la chandra nos puede matar el ángel resplandeciente. Ahora ya no, porque ya no hace tres años. Con mucho hace dos. Ahí está. Quería que no nos pudiese matar el ángel resplandeciente con la chandra, ¿no? Esa era un poco la idea inicial. Y ahora ya sí. Reclusión de Ixalan a la chandra. Que es que si no... Bueno, a lo mejor tampoco perdemos, ¿no? Tenemos 26 vidas. Ah, pues es un mazo de chandras, ¿eh? Es una roja negra de chandras. Interesante. Está interesante este mazo. No está nada mal, ¿eh? Me está gustando. La Rack 2 está de chandras. A lo mejor pasamos de la chandra. Es que es cierto. Tenemos 26 vidas. No está igual esa chandra. Yo creo que le vamos a quitar el Fénix. Y le vamos a matar las dos chandras atacando. Los daños de la chandra son un poco irrelevantes, como os digo siempre. Vamos a quitarnos el Fénix de en medio. Es que es lo que más problemas nos está dando. Por los bloqueos y todo eso. Así que vamos a matar la chandra esta de coste 6. La vamos a matar. Y la otra, la otra es que casi hasta podemos dejarla. Es que nos da un poco igual. Si hace el menos 7... Bueno, son muchas cartas. No nos podemos permitir perder esas vidillas. Creo que ha sido lo correcto. Cada ángel que jugamos ganamos 4 vidas. Así que... Lo único, la ventaja de cartas de la chandra está siendo muy bestia. Tenemos que matar ya a esta chandra. Vale, dos tierras. Aquí hemos tenido un poquito de suerte. Lleva incluso un portal. Mala señal. Quiero decir, como que le faltan cartas del mazo. ¿Por qué te vas el portal, no? Nos ha matado el ángel que ponía tokens. Bueno, no pasa nada. Nos ha matado el 4-4 que lo necesitábamos para poder matar esta chandra. La vamos a matar igualmente. Porque vamos a jugar la Aurelia. Y le vamos a dar más 2 más 0 a uno de los tokens. Y él ya no tiene cartas en mano. Juguemos la Aurelia, por tanto. Ganamos un montón de vidas. Le damos más 2 más 0 a uno de los tokens. Matamos a esa chandra. Y ahora el oponente ya está... Ya está sin cartas en mano. ¡Guau! Pues la primera partida que jugamos... Y ha salido un partidón de esos épicos, ¿eh? De... A ver, también... No me gusta. También contra un mazo random. Un mazo de chandras Raktos. Pero no era malo del todo. Y de hecho la salida inicial que ha hecho era bastante peligrosa para nosotros. Como os dije en su día... La chandra de coste 6 muy buena no es. Pues mira, voy a pagar otras 2 vidas. Porque, total... Hay que jugar al revés. Tendría que haber jugado a primer ángel de la mitad y habría ganado una vida más. Ah, no matamos a esta chandra. Yo creo que le matamos a él antes, ¿no? Si es que le matamos al siguiente turno. Vale. O sea, podríamos haber matado a la chandra, pero... Si es que le matamos al siguiente turno atacando... Bueno, puedo hacer la habilidad de menos 3 de la chandra. Y medio barrernos la mesa. Ahí está, la hace. Ah, ya hace 6. Ay, Dios, tendría que haber atacado a la chandra. Me he equivocado. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Le acabo de regalar la partida. Le habríamos matado a la chandra. No me acuerdo de que la podía copiar. Ah, joder, qué tonto soy, de verdad. Qué fallo más tonto. Volvemos a regalar la partida. Una partida que ya habíamos ganado. Qué rabia, con lo bien que iba. Joder, le matamos a la chandra, ya está. Ay, ¿por qué he sido tan... He sido avaricioso. He sido greedy. Quería... No me he dado cuenta de que la hacía dos veces y me mataba todo. No solamente unas pocas, sino todo. Y ahora lo mismo. Puede matarnos también la pluma. Sin problema, además. No sé qué decir. Ya sabéis, si no hubiese estado hablando, si hubiese estado jugando solo, me habría dado cuenta perfectamente del tema y habría matado a la chandra y ya está. Además, justo hacía ocho. Justo además hacíamos los ocho de daño. Qué rabia, porque había quedado una partida tan bonita, tan limpia. Venga, vamos a deshacernos entonces en esta partida. Contemos como que esa partida estaba ganada, ¿vale? Que la habríamos ganado en circunstancias normales si no hubiese tenido yo una pequeña tara. Un pequeño toque ahí de retraso. Vamos a por la siguiente. O sea, contémosla como victoria, salvo... Esa partida la cuento como victoria. De los fallos se aprende. La cuento como victoria para el mazo. Derrota mía personal, lógicamente. Pero para el mazo como que habría ganado, sí. O sea, que no estaba funcionando tan mal. Es lo que quiero decir. Hay que saber también pensar en eso, ¿no? Que un fallo tuyo no hace que el mazo sea malo, sino que el malo eres tú. Yo soy el malo, no el mazo. El mazo no ha dado... Ha dado un buen nivel en la partida anterior y la habría ganado. Si no fuese porque la pilotaba yo. Pero no se nos salía súper lenta. Y súper mala, porque fijaos con qué cartas salimos. Bueno, quítame la que quiera, son todas malas. Parece que nos enfrentamos a una Grixis de control, ¿no? ¿Sería guay que se hubiese quedado atascado a dos tierras? Porque es mal peirin, ¿vale? Es mal peirin porque entre quita cartas y anticriaturas no vamos a tener muchas opciones. Nos quita la lira, lo cual es un poco extraño. Sí tenía tercera tierra y nosotros solo robamos tierras. Vamos a salir con los ángeles de vitalidad de momento. Y ya veremos qué vamos robando, porque de momento con un 2-2 que vuela no vamos a hacerle mucho daño. Y además seguramente... Ahora ya nos quita el bueno, el ángel respondeciente. Seguro que tenga ritual de lollín. Acabe de tirar una lira al cementerio. ¡Eh! Robo bueno. Y que no muera ante el ritual de lollín, que es posiblemente su removal. Ah, pero... Bueno, pues nada. Lo que pasa es que tendrá otros 50 removals en mano. Tendrá tormentas. Tendrá tormentas. ¿What? ¿Qué es eso? A ver, es una carta rara. No es muy buena. Pero ahí está. Pero viene todo el daño, así que da igual, ¿no? Lo bueno es que en función del que elija con el dovin, podemos do para Aurelia o al ángel de vitalidad. Así que este dovin está muerto, aunque seguramente tenga otro removal, lo sé. Ahí está el atormentar que os decía. Demasiadas tierras. Siempre ataco por si acaso. No sé, o sea... Imagínate que, yo que sé, hay un bug, el juego falla, o que te sabes, a ver qué. O algo que no te has percatado. Ah, demasiada ventaja de cartas para él. Aquí nos aplasta. Ahí está el ritual de lollín. Que además nos destroza, porque los tokens de ángeles también los mata. Bueno, este robo no es malo. Por cierto, nos cuesta uno más lanzar artefactos, instanciones o conjuros, que es una carta... Es una habilidad esta que se nos puede olvidar fácilmente. Supongo que vamos a robar carta, ¿vale? Porque estas vidillas extra que ganamos no son muy buenas. Ahí viene la Chandra. Bueno, vamos a quedar en la Fuente de Renovación en ese caso. La Chandra sí la vamos a acceder con una reclusión de Ixalan. Vale. Uh, dos reclusiones de Ixalan, ojo. No creo que tengan absolutamente nada contra esto. A este mazo le vendría bien un Sol Inmortal, o un par de copias de Sol Inmortal a este mazo de ángeles. No las lleva, pero es más costes 6. Lo que necesita este mazo es rebajar costes, ¿vale? Poder jugar cosas de coste bajo. Me gusta llevar el color negro en este mazo, hacerlo Mardu, porque puedes llevar, por ejemplo, Coacción, que es un coste 1, que al principio de la partida... Digamos que así tienes jugadas todos los turnos, ¿no? Digamos. Bueno, el Dobin esperemos que muera ya. Esperemos que no nos juegue a continuación otro Dobin. La Fuente de Renovación, bueno, pues contrarrestaba el efecto de la Chandra. Pero vamos, la vamos a sacrificar en breve. Porque que esto sea un 4-4, pues tampoco te va a servir de mucho. Vamos, es imposible que ganemos. A ver, o sea, es decir, él es todo ventaja de cartas. Son todo dos por unos. Bueno, aquí ha perdido carta, pero le ha dado un montón de turnos de vida, ¿no? A ver si falla la Narset y no reímos después de haber hecho la... Uff. Bueno, tendremos que matarla con la reclusión de Ixalan. Ah, bueno, este turno no le llega el mana, así que tenemos que esperar el siguiente turno, pero... El mazo que tenemos no lleva nada. Ah, sí, al final la ha jugado. No lleva nada de robar cartas, quiero decir, que la Narset está en juego. Ah, bueno, sí, la Fuente de Renovación, pero la vamos a activar en su turno. Pues, bueno, ahí está la cosa. Como digo, la Narset no... No nos afecta. Si activo, la Fuente de Renovación va a ser en su turno. Y no juego la Perlada de las Hadas, sencillamente porque nos la mata con el Ritual de Lojin. Oh, malas noticias. Nuestra única amenaza. Ojo, pero estamos los dos al top deck. Si tenemos mucha suerte nosotros, y él muy mala suerte, podemos llegar a ganar esta partida. Pero tenemos que robarnos bicho, 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 bicho cada turno. Y este en particular no es precisamente el bicho que estaba deseando robar. Estaba deseando robarme pues algo más contundente. Una Aurelia o un Ángel Resplandeciente que pone tokens. Prefiriría algo de coste 4 o 5 para que no nos lo pueda matar con el Ritual de Lojin, eso sí. Yo creo que ha llegado el momento de... Puede que tenga un Removile, pero si lo gasta ahora en esto, mejor. Sí, contaba con un desfigurar. Olía a desfigurar este ataque. Pero mi bien está bien, así no lo tiene para luego para los Ángeles. Vamos a robar carta ahora. En su turno. La mala noticia es que... Sigue teniendo el Ritual de Lojin. Pero vamos a forzar a que se lo gaste en esta pluma. Lo malo es que en cuanto robe cualquier Plainswalker, nos vamos. Cualquier Plainswalker le va a dar demasiada ventaja. Ah, y robamos ahora la punta de los dioses. Dudo que nos vaya a ganar con los daños de la Chandra. Como he dicho antes, la Chandra muy buena no es. Y el daño ese por turno, pues tampoco. Bueno, no es mal robo, ¿eh? Pero lo que necesitamos ahora mismo es... Es algo más impactante, o sea... Necesitamos un Ángel, una Lyra o una Aurelia. Algo que pueda meter presión. Bueno. Nos va a quitar la Reclusión de Ixalan, obviamente. Esto no me da protección a mí, ¿no? Solo a criaturas. Qué rabia. Efectivamente, nos quita la Reclusión de Ixalan, que era muy buena carta. Y ahora es cuando nos topdequeamos un Ángel de Resplandeciente y ganamos. Solamente le va a dar el Ritual de Lojin porque tenemos protección. Estoy por matar al Narset para que cuando le dé a atacar, ataque de forma automática al jugador y no mete la opción siquiera de atacar al Narset. Que está siendo muy pesado. Pues ya estamos fuera, ¿no? Pero fuerísima. Posiblemente el Naufrecco Consumado no sea muy bueno contra él. También es cierto que tenemos tierras de sobra. Nada, ya no podemos hacer nada contra esto. Salvo que nos robemos la Cuarta Reclusión de Ixalan o una Aurelia ahora. Una Aurelia quizás nos podría valer. Gracias. Y que no tenga otro Remuval en mano. La buena noticia es que podemos proteger a nuestras criaturas, que tenemos dos voluntades de los dioses. Ojo, ojo, ojo con las dos voluntades de los dioses. Es permanente, vale, sí. Carta o permanente. Se resuelve. Y vamos a quitarnos una llenura de estas giradas. Bueno, si no roba más Plains Goal, si tenemos un poquito de suerte ahora y no roba más crema. Vale, enderezamos. Estamos en nuestro turno. A ver si se obra el milagro. Vamos a dobar a Aurelia para que pueda mentorear a la prelada. Y atacamos con Aurelia al Nicol Bolas, que lo matamos, y con la prelada le atacamos a él. Ya digo, la buena noticia es que tenemos las dos voluntades de los dioses. Y su Remuval es directo, es decir, la voluntad de los dioses se lo protege. Menos dos, menos dos. Vamos a usarlo, eh. Voy a gastar uno. Tenemos el segundo, así que me la juego un poquito. Pero además también adivinamos, lo cual puede que nos ayude, nos venga bien. Así que esa es la razón de hacerlo. Y ahora mismo ganaríamos en dos ataques. Dos ataques más, quiero decir. Y tenemos una protección, una. Habría que matar al Nicol Bolas, no podríamos dejar que siguiese robando y obteniendo ventaja de cartas, por eso lo he hecho, eh. Uh, 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 uh. Dopamos a la Aurelia para que pueda mentorear one more time sobre la prelada de las alas. Y como decía antes, en dos turnos ganamos, creo. ¿Dos turnos? O van a ser tres. Cuatro, tres, siete... No, no, en dos turnos, efectivamente, dos ataques. Si el turno pegamos de ocho, porque mentoreamos sobre la prelada. Ojo, que a lo mejor ganamos. A ver si no meto la pata como en la parte anterior, que ya estaba ganada y la tira a la basura. ¿Hemos ganado? A ver, contra dos mazos random, eh. O sea, es decir, esta una Grixis de control... No hemos tenido solo Nicol Bolas de las criaturas. Y la anterior, la cuento como ganada, aunque la he perdido yo, pero la baraja la ganaba, eh. La he perdido yo solito. El mazo es muy divertido, o sea, realmente está muy chulo y mola poder jugar con Ángeles. Y este todo he metido la pata en la primera partida, lo siento. Contadla como victoria del mazo, derrota mía personal. Pero hemos ganado las dos partidas, entre comillas. El mazo ha ganado las dos partidas. Es un mazo divertido, es un mazo bonito, no para rankear. En Ranked yo creo que no vais a ganar ni una sola partida. Yo creo, vamos, o sea, robadlo si queréis. Pero es para jugar casual, divertirse, probar cosas nuevas, variadas, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!